Hola amigos, este día les traigo un video interesante. Este día, este día vamos a hacer un... si cantas pierdes. Pero espérate loco, porque saliendo de la droga, porque saliendo de la droga vamos a hacer lo especial. En este video vamos a hacerlo muy diferente, algo que se me ocurrió, se me chispoteó, porque saben que soy muy inteligente, por eso siguen más norio. Si Nayeli, si te está riendo en este momento, ya déjale envidia, Simón. Así que... el juego se basa en esto, las mismas reglas, si pierde el ajicito, ya han de saber, ya han de saber. Así que vamos a hacerle, yo voy a buscar una canción para ella. ¡No! ¡Esa no! Y si canta, pierde. Así que vamos a darle, yo sé qué lo deseas. ¡Pasa la juca, si no lo pueda con él! ¡No! Vamos a ver, estáis drogados. Y la cosa es buena, rá. Y la cosa es buena, rá. ¡Scoe y tu papá! ¡Qué pú! ¡Pum, pum, 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 pum! Y el púrra. Y la cosa es buena, rá. Y la cosa es buena, rá. ¡Scoe y tu papá! ¡Ey! ¡Scoe y tu papá! ¡Ay, por qué! ¡Scoe y tu papá! ¡Ya perdí! Bueno, bueno, bienvenido de esta secundaria. Bueno, punto para el Steven. Ay, el estromposo. Ahora sí, para evitar cualquier cosa. Vamos a estar dormidos. Suave, hermano. Muévete, que no tenemos tiempo. Ahora mismo quería poner. Ay, no, qué horror. Qué feo. Ay, no puedo creerlo. No puedo cantar. No. Ay, ok, ok. Gracias, gracias, gracias. No cero. La droga es buena, muchachos. Y ven, les ayuda a ganar retos. Es mi turno. Esa no lo decís. La de... Es que ya no sale. Bueno, la música, amigos. Ahora vamos a poner esta. Ay, esa no me la sé, pero es chistosa. ¿No te la sabes? No. Ay, ya va a cambiar que me avises. Entonces, esa no cuenta. Vamos a ponerte. Ay, eso pensaba ponértela a ti. ¿Qué te? A ver, a ver, a ver. Pongámosle. Ya eres la man que le gusta, ¿eh? Sí, sí. Pongámosle. Dame nomás, pues. No se escribe así. Y sale. A ver, vamos a ver. Ay, 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 yo tengo uno. Lo peor es que sabe que no están las canciones de Claire. No sé si la puedo resistir. Yo don't leave the end of your way. So I'll move. But I know. I'll feel every step of the way. Y yo Y yo Lo pienso es que me sube darinas Entre esas canciones si hay una de... Que no, yo no me aguanto cantar Bueno Siguiente canal A ver, ¿qué te puede gustar a ti? Es que tus músicas son raras ¡Vos cállate! Pero como saben hermanos Esa es la canción que enseñaba cuando hicimos compras Y me dijiste, es que estaba muy rápida Y le quito la estiración Los hombres, ¿qué es? ¡Aaah! 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 con balón que va encorizando, ya hice un diaguda, la pintura no me ayuda, y mi boca es un buzón, si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de Lili, los hombres están, critican si ya, la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, así fue, se dice, muchas cosas más que junto me interesa, por te pierden la cabeza ocupándose de mí, no sé que hay muchos que te impresionan, pero aquí hay muchos que te han visto, pero aquí hay un otro que sale en mi amor, gracias, gracias, gracias. Muy bien muchachos, gracias, gracias, 2, 1, papá, y vamos con la última canción, vamos a ver si caigo, así que vamos a entrar en trance, vamos a ver, es de las pocas que es que no sé mucho, no, ya sé, ya, aguanta, aguanta, la de, quizá, de, como, y cómo es esa, cuál, pero cántala, la de, no me baño, esa de que le gusta andar cochino, a mí no me gusta bañar, no me quiero bañar, no me quiero bañar, no es esa, igualita, el pobre que la canta con tanta, con tanto amor, por qué es ese, pero no le hagan un nuevo, no quiero, no me quiero bañar, no me quiero bañar, así con china me voy a quedar, no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón, así con china me siento mejor, no me quiero bañar, no me quiero bañar, así con china me voy a quedar, no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón, así con china me siento mejor, si no te quieres bañar, de color vas a cambiar, y de que te van a oler, como queso de gruyere, si no te quieres bañar, con las moscas vas a andar, piojos tú vas a tener, y te picará la piel, que piojos, yo no tengo piojos, solo tengo ganapas, no me quiero bañar, no me quiero bañar, así con china me voy a quedar, pero bueno muchachos, es obvio que yo gané, porque esta canción la descubrí apenas el lunes, así que era imposible aprender, yo sé que canción la ve, así que yo gané, porque estuvo a punto, a punto de ponerme maná, y esa sí me encantaba, porque esa canción es la, una belleza de canción, yo sabía que eso, así que bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy, son dos achistas para esa man, uno para mi, y en el próximo video, vamos, son dos, porque mi video perdió, vamos, pues cállate, vamos a disfrutarlo, o a cumplir el reto, así que subiré próximamente ese video, ay, no sé, no sé, así que es un gusto, ¡sabómito! 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 Gracias por ver el video.